bueno amigos mira acabo de apartar tres machos nuevos de este año mira a ver si os gusta ese uno así se sube al palo mira ese otro ahora se ha subido mira qué pájaro y amarillo este otro así que ya se ponen a comer esos dos pibos amarillos ese y un verde el verde este ya lleva un par de días apartado ya hace un par de días o tres que lo aparte pero los dos pibos amarillos y están recién apartados porque los verdes los escuché yo y le escuché cosas muy buenas y esto me ha pasado lo mismo lo he escuchado cuando cantan poco a la vez pues podemos escuchar algo no mucho pero ya no escuchan notas bastante nítidas y notas muy buenas muy muy buenas en el en el timbrado más que quiere salirse el pájaro ahora mismo pues no están habituados a la jaula que no se habitúen que llevan unos cuantos días pero mira qué cosa más preciosa dos pibos amarillos como veis y un verde son pájaros de los más adelantados entonces son pájaros bueno que he mirado uno y la niña pues no es muy no es muy adelantado pero bueno pues ya ya cantan bastante bastante claro cuando lleven unos días ahí a ver si los puedo bajar abajo primero los dejo aquí unos días para que ellos se acostumbren a estar solos vienen a los otros y entonces no se estresan tanto pero ya ven unos cuantos días aquí pues cogeré y a ver si me los puedo bajar abajo a ver si le podemos hacer algún vídeo aunque ya digo que aún hay tiempo los pájaros todavía no tienen el cante cerrado y